Gracias, como lo habíamos platicado, está con nosotros Jesús Zambrano. Usted lo conoce bien, es presidente del partido de la Revolución Democrática por segunda ocasión. Y bueno, pues le damos las gracias por estar con nosotros. Jesús, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. A tus órdenes, como siempre, con gusto saludarte. Gracias, Jesús. Bueno, pues rápidamente una primera pregunta. Jesús, estamos cerca de los primeros dos años del gobierno de López Obrador. Muchos dicen que es un fracaso total, una primera aproximación. ¿Tú ves algo bueno en este gobierno? Yo no veo lo esencial, Ricardo, nada positivo. Estamos en realidad ante un gobierno fracasado en todos los rubros esenciales de todo aquello que él ofreció, deseó que resolvería en cuanto llegara a ejercer su mandato como jefe del Ejecutivo. Lo cierto es que desde antes de que llegara echó a perder muchas cosas, como la decisión que le dejó en sus manos tomar Peña Nieto con los del Aeropuerto Internacional de Texcoco, y que allí empezó a dejar muy en claro, primero, que no iba a respetar el Estado de Derecho, segundo, que no iba a estar en disposición de dialogar con los sectores productivos del país, del lado de los empresarios, y todo lo que además se prometió en términos de corrupción, de combate a la inseguridad, de crecimiento del empleo, de protección del ingreso de la gente, de lo que significaba que él mismo había dicho nada por encima ni fuera de la ley, pues estamos viendo que no está atendiendo nada, no está respetando los derechos más elementales de una sociedad democrática, que es el derecho a la libertad de expresión, a la información, ahora bajo acoso brutal, sin equilibrio de poderes, atentando contra la autonomía de los órganos autónomos, especialmente el INE que lo tiene bajo acecho, todo lo que significa el respeto de los derechos de las mujeres, que ahora con la tragedia de una mujer hija de una gran defensora de los derechos humanos, de libertades políticas, como doña Rosario Barra de Piedra, ahora su hija del mismo nombre, Rosario Piedra, presente de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que la ha hecho totalmente inservible, porque está plegada totalmente a las decisiones del gobierno, y ahora tomadas las instalaciones de las CNDH, por mujeres que exigen el respeto a sus derechos y libertades, y como esto estamos viendo... Vamos por partes, si estás de acuerdo Jesús, primero la pandemia, una tragedia que duele a millones de mexicanos, porque las familias, estas casi 200 mil familias, bueno, pues se suman a todos sus parientes y demás, una tragedia que enlutó a millones de mexicanos. ¿Qué está pasando con la pandemia? ¿Por qué este fracaso estrepitoso? ¿Y por qué hay quienes hablan ya de crímenes de Estado? Pues mira, no es tan lejos de... tanto López Obrador como López Gatell de ser enjuiciados por una suerte de genocidio, por irresponsabilidad, Ricardo, como si se tratara efectivamente de crímenes de Estado, porque ellos reconocen, ya que andamos arriba de los 71 mil muertos, las cifras ya estimadas por cálculos diversos de defunciones que han sobrepasado en los promedios de los últimos años. Hablan de que andamos efectivamente arriba de los 200 mil, quizá 230 mil ya muertos por coronavirus y arriba de ya cercanos a los 800 mil contagiados por el virus. Entonces, y López Obrador sigue diciendo a través de su vocero Gatuel que la estrategia es correcta, que vamos bien. Cuando todas las proyecciones que hicieron y todas las decisiones que tomaron, pues desde el principio es evidente que estaban equivocadas. Lo que han sugerido, las 14 medidas que han sugerido y planteado seis ex secretarios de salud son las que debieran retomar, poner en marcha, poner en ejecución para prepararnos ahora que se vienen los tiempos de frío para evitar que coincidan, que confluyan la pandemia del coronavirus con el resurgimiento de padecimientos respiratorios por la influenza, vacunación intensiva, pruebas rápidas, también igualmente masivas, el uso del cubrebocas cotidiano. Hay hasta una campaña del gobierno de la ciudad de La Sheinbaum con carteles por todos lados, usa el cubrebocas, póntelo por respeto, llévalo puesto por respeto, dice el eslogan. Y el propio presidente de la República no predica con el ejemplo, como él mismo dijo, que para llevar adelante las cosas habría que predicar con el ejemplo, una tragedia total, irresponsable, que no le llega el dolor de centenares de miles, millones de personas, de familias, que no le llega el presidente de la República. Un fracaso total. ¿Qué va a hacer el PRD Jesús Zambrano ante este posible eventual crimen de Estado? Mira, nosotros ya estamos trabajando con compañeros abogados especialistas en estos ministerios jurisdiccionales, Ricardo, para presentar una demanda aquí mismo contra el propio López Obrador aquí en el país y también en el plano internacional. Lo inmediato que debió haber hecho López Obrador era destituir, aunque fuera para, como se dice coloquialmente, taparle el ojo al macho, destituir a un inservible y responsable como López Obrador. Pero lo que sucede es que el responsable real de lo que hace López Obrador, es el propio López Obrador. Entonces, sería como cercelarse una mano o decir, me equivoqué. Y con eso, nunca lo vamos a escuchar de nuevo. Entonces, sí estamos trabajando para preparar una denuncia más allá de esto y exigir, además, una auditoría al manejo de los recursos del sector salud que no se han aplicado correctamente. Al contrario, se han subejercido, se van a terminar gastando menos dinero público en 2020 en medio de la pandemia que respecto de lo que se gastó en 2019. Imagínate... A ver, Jesús. Otra tragedia que es la violencia, los números de muertos por violencia o crímenes violentos están en niveles históricos. ¿Qué opinas de esto? También ahí hay una gran irresponsabilidad según especialistas. Absolutamente de acuerdo con lo que dicen los especialistas, los estudiosos, las organizaciones de la sociedad civil que le han dado seguimiento desde hace ya varios años a los problemas de la inseguridad, del secuestro, de los feminicidios en el país y que obviamente desde el principio dijeron que era absolutamente equivocada la estrategia de abrazos, no balazos. Hoy lo estamos viendo, como tú, bien lo recordabas, Ricardo, con un incremento de los índices delictivos, particularmente de los índices de muertes violentas asociadas a las bandas delictivas, un crecimiento muy preocupante de feminicidios aún incluso en medio de la pandemia y López Obrador sigue diciendo que están en lo correcto. Además, todo ello agravado con la sospecha fundada de que López Obrador ha hecho un acuerdo desde el gobierno con una de las bandas más criminales peligrosas del país que es la del Chapo Guzmán con todo lo que ya sabemos que implicó la liberación de Ovidio, el hijo del Chapo, con el saludo y las condescendencias que ha tenido en la mera cueva en la casa en los territorios del Chapo en la Sierra Sinaloesa. A ver, Jesús, sobre ese tema medio minuto, ¿qué están haciendo en el PRD? Nosotros hemos planteado la necesidad de una reorientación de la estrategia de combate a la delincuencia yendo de la mano de las especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Hacerles caso a ello, no queda de otra. No militarizar, no seguir militarizando al país porque ha resultado un fracaso esta estrategia, Ricardo. Muy bien, si nos permites vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.